Hoy nos vamos a ver el segundo partido de temporada para este equipo. En el primero recuerdo se fueron de vacío. A ver si hoy tienen más suerte, ¿no? Sí, porque otra derrota hoy supondría comenzar la temporada de la peor forma posible. Hummel. Corta el pase y puede haber contraataque. La jugada lleva peligro. Juega Bale. Ha dejado sentado el defensa. Que es el castado gol. Sale y toca el efecto suelto. Howard. Soberbia al cruce. Arma en la jugada sobre el costado. Sale fuera de banda. ¡Fuera de banda! Hoy está creando peligro. Voy en entrada y manda la pelota fuera. ¡Fuera de banda! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Domínguez y el corte va a parar. ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Han cortado. Intercepta el pase. ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Señorita señala saque de banda. ¡Fuera de banda! Eso es, Kogner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Se disponen a sacar desde la banda. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Tyson. Llegar control al cuero. Podría haber una buena ocasión. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón. Recuperarlo lo antes posible. Juega Bale. Gerrard. Excelente paso al espacio. Balón para el portero. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Tyson. El pase es interceptado. Abre la zona lateral del campo. Les ha faltado algo de fortuna. Juega el final desde la banda. El balón cambia de dueño. Hummel. Dominguez. Tyson. Dominguez. La ocasión está ahí. El balón. El balón. Blanquito llega hasta las manos del meta. Power. Pierden el balón a la primera. Tyson. Desescapado hacia la portería. Espero que haya acertado. La jugada traía mucho veneno. Pero el puente de línea estuvo atento. Y se realizó muy bien la posición antirreglamentaria. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Está en disposición de disparo. Y se realizó muy bien la posición antirreglamentaria. Don Juan. El balón ha perdido la posición. Ha sacado en corto. ¡Uey! Ha perdido la posición. Toca la bola buscando la banda Se la devuelve El balón se va a corner La pone en corto Qué bien se gira para proteger el cuara Les dura un poquito la pelota Falla el pase y lo recupera el rival Qué seguridad Ramos Howard Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Gorku Gerrard Vamos a tener dos minutos de descuento Dos minutos Dos minutos me parece bien Y ahora Messi Gerrard controla el cuero Gorku No queda 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 Gracias por ver el video. Bueno, Paco se reanuda el juego en el Wanda Metropolitano. Veremos qué ocurre. Domínguez. Desde ahí podría incluso tirar. Otra conexión perfecta. Gerrard. Que viene el Chicharra. Que viene esa... Si no se la quitan, eso era gol. Humer. Bilton el balón. Cada vez más cerca de la portería del rival. El equipo del empoderado va a ganar la pelota. Ajito con ese pase. El portero no es malo, pero el portero ha respondido con una magnífica intervención. Ven uno, Berlín se tiene más de uno por aquí. El estadio explotan de tanta pérdida de tiempo. Normal. No se lo forman con el empate, aunque parece bastante obvio que el rival sí. Alonso sin par alcanza el Veno. Esta parada evita que se desarra el empate. Todavía puede bajar la pelota. Todavía puede bajar la pelota. Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. ¡Gortu! El balón cambia de dueño. Domínguez. La jugada lleva peligro. A ver quién remata el centro en el área. No le he visto bien desde mi posición. Tanto con el óptimo. La marca falta. ¡Gortu! 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 Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Gerrard controla el cuero. ¡Gortu! 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 Messi con el cuero Por haber peligro en esa jugada Tyson Cere de cabeza Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Mando el balón al costado Vamos a ver si envía un centro Eso ha sido fácil La posición es buena Peso va para la vuelta Como ha sacado el balón cuando se tola Ha sacado en corto Corta el paso y puede haber contraataque Llevar control al cuero Entra en zona peligrosa El esférico a la zona de gol Intenta mantener el balón en su poder Entramos en los últimos 10 minutos de partida Mira, 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 no los oyen Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo En este momento clave Claro, Manolo Es que el partido se acaba en el tejido final Y todavía pueden aprovechar Llevalas como esta Puede sacar un centro Ya está ahí en el tiempo Ahí está Mario Abrazo Sinceramente creo que es una tendencia del partido Están terminando el encuentro Y no veo aclaración De reacción en el equipo contrario Lo habían intentado para activar Guarda 7 Y por fin han tenido suerte Recon Habría que quitar en cualquier caso La jugada no estaba clara Watson Se la deja de cabeza Salló demasiado pronto y es fuera de juego Nada, nada, nada Cuando te han pillado le han pillado macho Gracias, Sampdoria. Ahí estaba la noticia. Dentro de cinco minutos llegaremos al 90. Descargan sobre el costado. Parecía falta que nos deje de ir el juego. Sí que no parecía. Te gusta saber la inconstitividad. ¡Gol! Rebota en el poste y se cuela. Se nos ha helado la sangre a todos un poquito cuando van el palo. Yo ya estaba a punto de cantar el gol y por un segundo he pensado que no entraba. Esto ya está más que visto para sentencia. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Gol! 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 No consigue ni inquietarlo por la meta. ¡Gol! 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 ¡ shot! ¡Gol! ¡Cómo no lo apare! Se dispone a la febrera de Velocina. ¡Córner bien sacado! Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Paco, creo que no han sabido cómo meterle mano al rival. Y al final, al final, si no quieren que se repita... ¡Córner bien sacado! ¡Ojito para ese pase! ¡Arteano! ¡Llega el tiro de Alta! ¡Buelo por Chico! ¡Abre la jugada, retrasando! ¡Córner bien! ¡Buelo por Chico! ¡Buelo por Chico! ¡Buelo por Chico! ¡Ya tenemos el gol del primer bando del partido! ¡Estaremos! ¡Oba! ¡Eso baja la moto! ¡Cártame con Chico! ¡¡Buelo por Chico! ¡Buelo por Chico! ¡Si está! ¡Buelo por Chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!